El Consejo Nacional de Universidades está implementando planes de apoyo y respuesta con los estudiantes del Caribe Sur ante el estado de emergencia por OTO. El ingeniero Telemaco Talavera señaló que si no hay cambios en el transcurso del día y todo sigue normal, mañana se estará realizando una actividad científica en el Paseo de los Estudiantes presentando más de 300 proyectos. Donde vamos a compartir más de 450 trabajos de investigación que tienen también que ver estos componentes. En todos los componentes, ciencia, tecnología, producción, medio ambiente, producción agropecuaria, humanidad, sociología. Solamente las universidades del CNV van a presentar alrededor de 350 proyectos que provienen de la selección de alrededor de 2.000 proyectos de investigación que se han desarrollado en nuestro país en las diferentes universidades, más el INTA, más universidades privadas, más el MINET, el INATEC y las propias municipalidades. Carlos Paniagua, Noticiero 6